¡Macroni! 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 La segunda línea, Hermán Vargas y Francisco Contardo. La tercera, Daniel Villarán, Fernando Vega y Joel Venegas. ¡Dale, dale, dale! El número 9, Juan del Río. El 10, Cristian Prado. El win Tomás Coloma. Los centros, Lucas Semuelvea y Luciano Bravo. El fútbol, Cristian Peña. Y por último, el win, Jairi Raba. Muchas gracias. Y seguimos con el partido. ¡Cállate, cállate ahí! La forma de la tiempo, ¿cómo está? ¡Cállate! ¿Quién está ahí? ¡Roll! ¿Está en la banca? El Feña se golpea la cabeza, puede tener un corte. Troco se prepara para el line. El Feña, el Feña. Se ve que hay muchísimo viento. El Feña. 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 Están fuertes. Sobre todo que hay que poder dar un Jurel. El Feña. El Feña. Ya no la vi. Ya no la vi. No se olviden que uno puede retroceder y adelantar el video para ver el mejor detalle de cada jugada. Con el engranaje que está abajo a la derecha pueden acelerar o desacelerar también la velocidad del partido. El Feña. de Old Georgians que les abre el marcador 5 a 0 La barra de Old Georgians se escucha muy muy contenta Conversión de Old Georgians el marcador queda 7 a 0 Aprovechamos esta pequeña pausa para agradecer a Tronco por el constante apoyo sin ello no podríamos sacar adelante el proyecto de Matt Kronik Generalmente los partidos de Intermedia quedan ocultos pero si ustedes son parte del equipo de Tronco pueden solicitar ver otros partidos de Intermedia así como también otros equipos de Intermedia que están trabajando con Matt Kronik pueden solicitar los partidos de Tronco para sacar el viento de Inter Kampf Dale Bravo ¡Dale Bravo! ¡Todo peca, tos peca! ¡Oye no será Los Danielsте! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 para troncos pelotas para troncos una vez más se los ve muy muy sólidos en el scram en general la intermedia de troncos gana la mayoría de los scrams contra los equipos con los que se enfrentan y más Recordemos que el marcador va 12 para All Georgians, 0 para Troncos. El marcador va a ser un puro, un puro, un puro. No se olviden que pueden retroceder las jugadas para salir de cualquier duda. El lineman cobra line a favor de Troncos. La pelota había salido mucho antes de las otras jugadas. La pelota había salido mucho antes de las otras jugadas. ¡No se olviden! ¡Jojo! ¡Está muy bien! ¡No, no, no! Pelota para All Georgians Pelota de fútbol Se escucha muy fuerte el viento en Pinedo Park Pelota de fútbol 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 Sí, van abajo, lo van a llamar. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay para México, la ambulancia está abajo, pero sube. Si puede, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Ya. ¡Vamos! 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 Ahí está, está listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Dicho sea, el caño de la lucha, ¿no? No lo conozco yo quién es el que hace ahora. Pero... ¿El dueño? ¿Ah? ¿Él, el dueño? ¿Pero está aquí en equipo? ¿Quién es? Ven. ¿No? ¡Ven, ven, ven! ¡ iné Right! ¡No! Mira. Hola, no, no lo, ¡ ک best. Que te lo hagas. Te lo gr subsequently usted tiene llegamos. Te lo hagas un poco. Barackado. Adrian. ¡Ven, ¡Ven, ven, ven! Te lo tirar de Med이나 Unnoturate processos. Para volte a cumplirse en una piezas. ¡Felio! 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 Sácalo, sácalo, sácalo. 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 Sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. 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 Sácalo, sácalo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pelota para troncos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Ey no hay promesillas! ¡El marcador queda 10 para troncos! ¡12 para All Georgians! Y con eso se termina el primer tiempo de intermediario. Estamos comenzando el segundo tiempo de Troncos Intermedia vs All Georgians Arbitra Emilio Alacrán Ormazaban El primer tiempo terminó 10 para Troncos 12 para All Georgians Aprovechamos de agradecer a Troncos por el constante apoyo que nos brindan Ya que sin ellos no podríamos llevar adelante el proyecto de Matt Curring en Conceptual Tiene 6, tiene 6 5, 2, 5 Muchas gracias Vamos en 3 Agárralo Agárralo All Georgians 17 a 10 No fue try Perdón, me retracto 12 a 10 2 Agárralo 2 Benro 5 5 5 5 7 0 se siente muy fuerte el viento eso se le siente la fuerza del sur ¡Aquí no estáis! ¡Aquí no estáis! ¡Aquí no estáis! ¡Aquí no estáis! ¡Mira el frente hermanos! ¡Bien! ¡Bien cabezal! ¡Bamos rápido! ¡Bamos arriba! Muchísimas patadas hoy día No se olviden de que ustedes pueden comentar y hacer sugerencias Hay algunas personas que nos han manifestado que no les gusta tanto Zoom cuando hay patadas Si ustedes están de acuerdo con esa opinión, manifiestenla Si están en desacuerdo, también No se olviden de que ustedes pueden adelantar y retroceder el partido cuando quieran Pueden ocupar también timestamps en los comentarios para abarcar las jugadas que más les gustaría Más les gusta, mejor dicho ¡Avanza! 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 ¡Mira! ¡Eh! ¡HFits! Amarilla ¡Mira, infi! ¡Aba ajá! ¿Quién tiene fiesta amarilla? Amarilla y amarilla. El 7 y el 8. No, viejos, yo no estoy defendido. Uno tuyo no está corriendo. ¡Empujamos! ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Vamos, vamos, tronco! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Llévalo, llévalo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡De lucero, de lucero! ¡Ya, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chau, chao, chao! ¡Uhhh! Trae de troncos El marcador queda 15 para el equipo local 12 para Old Georgian ¿Quién hizo el trail? 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 ¿Una estufa? ¿Quién hizo el trail? y muchísimo viento impide la conversión en cualquier caso el marcador que a 15 a 12 dándole una victoria parcial a troncos estamos viendo el equipo que vinimos a ver ahora no se olviden de comentar y compartir el vídeo con la gente a la que disfruta del rugby si es que hay alguna jugada en particular que les gustaría compartir avísen a la persona para que vaya directamente al minuto correspondiente bien vamos lo ganamos tronco y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad independiente del marcador El solo hecho de meterse a la cancha hoy día es digno de admiración Corre el viento, vuelan sillas Pelotas también tratan de entrar a la cancha La diáfora, la agarramos Ataca, ataca, ataca Allá viene, allá está Allá viene, allá está ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Morandé haciéndose presente Hola Carlos, ¿cómo te va? Ol Jorjan se prepara para batear Conversión, el marcador que ha empatado a 15 Notes el contraste de las camisetas 56 ¡Gracias! 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 ¿Cómo la cuenta? ¿Quién se iguales? ¿Quién se iguales? ¡Gracias! ¡Estamos abandos! ¡Para! ¡Para! La mete, la mete 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 Tronco está a la ofensiva Y el marcador va empadados A 15 La mete, la mete La mete, la mete La mete, la mete La mete, la mete Trae de troncos El marcador va empadados, el marcador queda 20 a 15 Se hace sentir la mete Carlos Morandés, la mete Carlos Morandés se le va a patear El marcador queda 22 a 15 Carlos Magic Man Morandé Carlos Magic Man Morandé Carlos Magic Man Morandé ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? En un verano completo, así, ¿No? 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 Si, si, si. ¿No? ¿No? ¿Es un buen día? ¿No? Pero si... ¿Cuánto? Ah, ahí sí, ahí sí. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Cuál es? ¿Bien no haces? ¿No? ¿Tú quieres estar hablando? ¿No? ¿Para ver? ¿Pero qué? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Cualpa de los Rosales! ¡Vamos! ¡Colombia y muchachos! ¡Montra! ¡Los Etruscos! ¡Contés! ¡No! ¡Jobb! Que se sacaron del bosque. ¡No! ¡No! Mira cómo se puede con pasión. ¡Sí! 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 ¡Maldito! ¿Pero siquiera que... ¡No te vuelvo a hacerle! ¡No cueste menos! ¿Pero si... ¿Pero si? ¿Pero si fuera eso? ¿Pero si fuera eso? ¿Pero si fuera...? ¿Pero necesitamos la año? ¿Pero si fuera ahí cada uno? ¿Pero si fuera ahí? ¿Si? ¿No? 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 salen por la mitad de la cancha viejo por el lado de la mesa no, 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 no El segundo tiempo. El segundo tiempo. El primero que dice que... Lions, eso arremómoslo. Los mejores, pero... Los mejores jugadores así, pero los mejores jugadores... Los mejores jugadores... Saben que los últimos 20 o 12 años... Los últimos 20 o 12 te ganan, que sí. Claro que saben que saben... Es friquico. ¿Cuánto tiempo? 65. 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 Recordemos que el marcador va 22 para troncos... 15 para... All Jordans. ¿Qué fin está ahí? Quería perderle, ¿verdad? ... Ven, 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 ven Paso 5 minutos vamos La la otra La última? Sí La segunda? La de la sí 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 No la de ahí atrás no ¿Puedes ver este? ¿Se vivió la primera hora? ¿No? ¡Alá! ¡Pueden! ¡Por el centro! ¡Por el centro! ¿En el centro? ¡A tu lado! ¡Ah! El hermano del... ¿El prohícto? ¿Cuál es? ¿El prohícto? Curado, adicto, asesino... ¡Todo! ¿Quién es un tipo de telecomunicaciones? ¿Por qué se perdonó? ¡Jajaja! 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 Salve de puta no la bola! ehkä queba, ja Creo que va a lubrí Word propriado en clase del 200 de Aébbie Sóla está ahí... ¡Jajaja! ¿No quieres que te haya una cosa? ¿No? Si lo es 2, si pases 10 a la mañana ¡Jajajaja! ¿Nos saben un... ¿Nos saben una dulce? ¿Nos saben? ¡Ese... ¡Nos sabía! ¡No sabía, güey! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡No! 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 Yo me quedé un par de días que le da. ¡No! 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 No sé cómo viene este todo el trato, güey. Parece un maracamboy, ya. ¡Luca! ¡No juego todavía! Pero este círculo, güey. Pero este... me engañan los... me engañan los... ¡A ver si me lavaré! ¡A ver si me lavaré! ¡Vamos, venga! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Después? ¿Después? No se te va a estar ganando ¡Después! ¡Somos campeones! ¡Bien! ¡Bien! ¡Llevo él! ¡Mesa! 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 Tray? Tray de troncos El marcador queda 27 a 15 A pesar del difícil comienzo Tronco se está logrando imponer Vamos a cortar lo que hay a poco Vamos Busta Carlos Morandé va a repetir la hazaña El pilar mástico Y el relámpago no cae dos veces en el mismo lugar ¡Vamos! ¡Bien cabeza! ¡Llega! 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 ¿Están repartiendo mancillos en los de las razas? ¡Llega, Llega! Lo que pasa en Mad Chronic queda en Mad Chronic ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Gracias! 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 Recordemos que el marcador va 27 para troncos, 15 para el dragón. Y sale la pelota. Y sale la pelota. Y sale la pelota. Y termina el encuentro entre troncos intermedia y All Georgia Intermedia. El marcador indica 27 puntos para el equipo local, 15 puntos para All Georgia Intermedia. No se olviden de comentar, compartir y ponerle dedito arriba al video si les gusta lo que estamos haciendo. Y si no les gusta, dedito abajo y también comentar por favor.